Como olvidan las noches de amor Que pasamos, como olvidan los recuerdos Que pasamos, tú y yo Como olvidan las noches de amor Que pasamos, como olvidan los recuerdos Que pasamos, tú y yo La verdad no hace falta Sin ti no soy nada No hace falta, mucha falta Te pido perdón Por haber causado tanto daño Al no saber leer A ti, te pido perdón Mi amor En esta canción Va a pedir Te pido perdón Por favor Por favor Me haces falta Ya, mucha falta Ya, mucha falta Ya extraño Ya, mucha falta Ya, mucha falta Ya, mucha falta Ya, mucha falta Ya, mucha falta